Reconocimiento institucional y derecho permanente a seguridad social, pensión y otros beneficios de ley es el propósito de un proyecto del Partido Cambio Radical para los artistas que componen, arreglan e interpretan música. Colombia en este momento está en la inmunda... ¿En la inmunda? Para los artistas. Para los artistas. Con esas palabras, una de las voces más emblemáticas del país define el sentimiento de lo que padece actualmente el gremio musical en Colombia. Nosotros no tenemos ningún reconocimiento que nos respalde. Este tipo de leyes en las cuales se piensa en los artistas, que somos gremios a veces bastante desamparados, me parece muy positivo. Me parece muy positivo para la sociedad y para la cultura. Frente a estas inquietudes, en el Senado de la República se promueve un proyecto de ley para garantizar que los artistas musicales que reciban ingresos inferiores a un salario mínimo reciban adecuada protección del Estado. Esos beneficios que no llegan a ser una pensión, pero que le dan la posibilidad a todos estos artistas colombianos de poder tener una edad mayor digna. A través del Ministerio de Cultura y otras entidades como el SENA, se crearía un comité asesor que se encargaría de formalizar la profesión de los artistas musicales y fomentar el desarrollo de los talentos regionales y nacionales.